Estas son algunas de las piezas patrimoniales de las culturas Tolita, Jamacoaque, Negativo del Norte, entre otras, que volvieron al país para estar en los museos, en un proceso fundamental de recuperación de la historia nacional. Una decisión de la Corte Constitucional lo permitió. Es un hecho histórico, sin precedentes. Por primera vez, el más alto tribunal de interpretación constitucional se ha pronunciado en torno al tráfico ilícito de piezas patrimoniales. El ministro cuestionó la decisión insólita de una sala de conjueces de lo penal de la Corte del Guayas, que en el 2010 libraron de culpa a los cinco implicados en tráfico ilícito de piezas arqueológicas, en el caso denominado Avilés Marcillo, que hace referencia a los apellidos de la familia acusada. Uno de los conjueces es Juan Bisueta. Repito, abogado de Galo Lara, abogado de Ardalá Bucaram, abogado de Meri Zamora. En ese momento, conjuez Juan Bisueta, es que aquí no había nada, que hay que sobreseerles definitivamente, y que esas piezas vayan a manos de quienes están acusados de este presunto ilícito. En este caso, incluso el Estado tenía un juicio. Estaba enjuiciado por 22 millones de dólares, cifra astronómica. Más allá que las piezas mismas, estamos recuperando cosas que estaban fuera del país, que ningún ecuatoriano ha visto. Las autoridades buscan recuperar alrededor de 8 mil piezas patrimoniales que se encuentran en varios países europeos principalmente. Verónica Rivas Meira, Ecuador TV, su televisión pública.